A pesar de que hay situaciones por las cuales llegamos a perder la fe en la humanidad, aún quedan personas que pueden darnos un poco de esperanza. En el metro de Nueva York, un hombre se desmayó, lo que provocó que cayera en las vías. Pero gracias a la oportuna intervención del agente y un oficial, pudieron sacar al hombre antes de que el metro llegara. Gracias a que los usuarios se preocuparon por el hombre y la disposición que tuvieron para ayudar a su prójimo. Gracias a todos.